Una pregunta por el señor Bitter, ¿qué tan legal es que en los retenes de tránsito, en los puestos de control, hagan revisiones técnico-mecánicas y de gases con esos vehículos que llevan, le conectan unos cables, bueno, le hacen revisión tecnomecánica a los vehículos en la calle? ¿Eso es legal? ¿Eso es permitido? Y aún así la hacen sabiendo que uno tiene su tecnomecánica al día, la tiene vigente, ¿eso es legal? De hecho, recuerdo una experiencia hace unos años donde yo iba con mi papá en el vehículo, en el carro, y resulta que preciso había uno de esos vehículos de emisión de gases y los que hacen revisión, nos pararon y en ese momento el tubo que le meto, porque no tengo el nombre específico, el tubo que le meten al exhausto. Como un medidor. Sí, exactamente, ahí para medir pues los niveles de gas, resulta que cuando el operario ahí, el mecánico, lo estaba haciendo mientras el policía estaba ahí con su comparendera, resulta que no les funcionó en ese momento. ¡Ay, qué oso con ustedes! La máquina no sirvió, y al final dijeron, o el policía de tránsito después de esperar Barry, pues unos minutos ahí que no, y no les funcionaba, dijeron, no, no, su vehículo está bien, siga, siga. Entonces, ahí vuelvo como a lo que hablábamos al principio, la improvisación a veces, y es que si nosotros tenemos una revisión técnico-mecánica. Al día, vigente. Vigente, porque la revisión no es hasta un mes o hasta el siguiente día, porque puede ser que hoy nos sacaron la revisión técnico-mecánica que está todo bien, y al siguiente día preciso nos paran en uno de estos controles. Y algo está mal. Y nos dicen, no, es que no pasó. Entonces, ¿cuál es esa congruencia entre lo que son los CDAs con esos vehículos de emisión de gases? Realmente tienen un estándar, o sea, ¿hay algo que pueda certificar que esas herramientas tecnológicas que tienen funcionan? Por eso hablaba de mi experiencia. Nos paran, nos meten el tubo al exhausto y al final no sirve. Entonces, nos dicen, todo está perfecto. Pero ¿es legal que lo hagan o no? Bueno, sí podrían hacerlo ya que hay una infracción la cual dice que aunque el conductor tenga la revisión técnico-mecánica, pero si en dado caso el policía o agente de tránsito pues hace esta inspección y ve que no está cumpliendo supuestamente, que sería irónico si recién viene una revisión, le pueden hacer el comparendo y hasta la inmovilización. La cuestión ahí o por lo que yo pelearía como conductor es si precisamente esos equipos o esa persona que se sube a mi vehículo que empieza a darle al acelerador, si yo supongamos estoy manejando un vehículo que solo lo pueden hacer personas que tienen la licencia de conducción con categoría C2, supongamos, y resulta que ese operario solo tiene licencia de conducción C1, no puede entrar a mi vehículo y no puede hacerle ninguna prueba. Entonces, por esos lados es que yo me iría para determinar si efectivamente están autorizados para hacerlo, pero sí lo dice en una infracción. Es el señor Bitter aquí en Tropicana, la más bacana, bacanísima para nosotros, el señor Bitter es un gurú de todo lo que tiene que ver con el tránsito, la gente sabe que puede consultar con él, es un hombre que en redes sociales aparece y que la gente le hace muchas consultas y está aquí en Tropicana, la más bacana, bacanísima, 102.9. Y vamos a recibir llamadas, Adriana. Así es, escuchemos a los oyentes de Tropicana 102.9. Hola, buenos días, bienvenido a Tropicana. Buenos días, Tropicana, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, ¿con quién hablamos? Alfredo Jiménez. Alfredo, ¿qué pregunta tiene para el señor Bitter? Muchas gracias, señor Bitter, buenos días. Es para preguntarle, mira, lo que pasa es que me pasó a mí un caso.